Hablemos de números, números poderosos. En 2016, los dueños de mascotas invertimos 67 mil millones de dólares en nuestras mascotas. En este país, somos 85 millones de dueños, de los cuales el 35% lo conforman los millennials. El presidente de APA, la Asociación de Productos para Mascotas, me dice que la razón es que los jóvenes quieren mantener una vida activa, trabajar mucho, no tener familia tan pronto, pero, sin embargo, buscan una razón para volver a casa, es decir, un perro o un gato. Este es un peluche clon, hecho a imagen y semejanza de nuestras mascotas, porque a veces ese nexo es interrumpido por un viaje o por una inesperada pérdida del animalito. Javiera Montoya viene de Chile, donde tiene una tienda que vende productos. Buscamos tendencias para millennials, desde collares hasta feeders automáticos, como este dispensador de comida que a través de una aplicación puede ser activado desde cualquier parte del mundo. Poder alimentar a tu mascota desde el celular, desde tu casa, desde un viaje. Considerando que el 23% de los millennials le hace fiesta de cumpleaños a sus perros. Tenemos una selección que esté todo sombrerito de cumpleaños y demás. Y música ya incorporada en este parlante para relajarlos. Este tipo de productos le dan tranquilidad, le dan paz. Para recorrer esta expo se necesita ser millennial y como no estoy segura si lo soy, me vine bien preparada. 7 millas. O sea, imagínense ustedes lo cansado que uno puede terminar. La exposición es inmensa. Y dueños de mascotas, no se me emocionen ni hagan planes para el próximo año, porque esta es una expo orientada única y exclusivamente a distribuidores y compradores de esta poderosísima industria. Soy Xiomara González Govea, Noticias 23, Univision.